Yo creo que son los años. Ya te importa muy poco engancharte con algo. Hay batallas que no querés pelear. Hay otras que si la hacés, la hacés por algo también. Sabés de qué se trata. Y bueno, la madurez viene por ese lado también, ¿no? Engancharte en lo que vale la pena. Ella es una de las más queridas de la Argentina. Es conductora, modelo, empresaria y sobre todas las cosas, mamá 24-7. Ahora está arrancando el Bailando 2023 y nos encontramos con Pampita. ¿Cómo estás hoy, Pampi? Hola, chicas. Gracias por invitarme. Hace un montón que no las visitamos. Mucho tiempo. Mucho. Y siempre hacemos cosas divinas. Fotos increíbles. Sí, nos sacamos un montón de fotos de las tendencias del verano. Sí, sí, sí. Me encantó. Así que aplino. Muchos diseñadores amigos también, que me gusta usar su ropa. Está buenísimo, ¿no? Y pensábamos como que este es un momento de plenitud. Se te ve como muy plena. Y pensabas si la plenitud es un lugar a donde hay que acceder y llegar y ya lográs esa plenitud. ¿O encontrás que hay como un vaivén en ese espacio de dicha, digamos? Yo no voy buscando. Me va llevando la ola. Es como que hay años intensos, años más tranquilos. Y trato de disfrutar de todos los estados. En este momento sí hay mucho trabajo. Bueno, la maternidad con Anita, que es re chiquitita. Me lleva mucho tiempo. Pero los años más tranquilos los disfruto, ¿eh? No siempre estoy buscando estar tan intensa. Me gusta acomodarme al momento. Claro, hubo un clic en algún momento en el que dijiste, voy a mostrar más de mi vida. Cuando dijiste, bueno, hago el reality. Y empezaste como a tomarte las cosas diferente, ¿no? Como, bueno, me van a preguntar, quieren saber, la gente le interesa. Y, ¿qué cambió en vos? Para que dijiste, bueno, filmo el parto. Como, de cero a cien, ¿no? Como un montón. Lo del reality se venía pensando hacía muchos años. Me junté con Darío Turulesky hace un montón. Y le dije, mirá, me encantaría hacer un reality porque nos pasan cosas insólitas todos los días. Cosas graciosas que dije, estaría bueno mostrarlo. Para que la gente lo vea que es tan glamoroso como uno se imagina. Y que detrás de todo eso, también tengo un súper equipo que me ayuda a estar donde estoy, a llegar a tiempo, a estar impecable. Me parecía como que había una cosa ahí que la gente pedía y que en redes también pedían. Cada vez que mostraba algo íntimo, no sé, del día a día con mis hijos o algo dentro de mi casa, como que agradecían un montón los seguidores tener esa puerta abierta. Que no abro tan seguido, pero cada vez que les dabas esa comunicación era como que lo recibían muy bien. Y Darío me dijo, mirá, vamos a ver cuando llegue el momento oportuno, lo hacemos. En un momento le digo, mirá, vamos a buscar tener un bebé con Robert. ¿Te gustaría ser parte de esto? No sé, hacer un documental o lo que fuera. Me dijo, no, hagamos el reality. A mí le pareció súper interesante ver todo ese proceso. Porque yo ya llevaba un año tratando de quedar embarazada y no podía. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un tratamiento de fertilidad. Y capaz te interesa. Dije, ser parte ahora. Pero fue varios años después que tuvimos esta conversación. Y es algo que identifica a un montón de mujeres, ¿no? Como la búsqueda del bebé que a veces no llega, ¿no? No, bueno, era como una situación que le puede pasar a cualquiera. ¿Y no te dio miedo ese montón de emociones y hormonas dando vueltas? No, al revés. Documentadas. Sabía que iba a estar muy interesante. Pero nos agarró pandemia. Así que lo filmamos nosotros con nuestro teléfono. Casi todas las veces de las inyecciones o las visitas al doctor. Así que hay todo un comienzo de ese reality que está hecho muy casero en casa. Sin ninguna intervención extra. Y el parto, yo ya había filmado mis cuatro partos anteriores. Así que para mí no fue algo nuevo. Fue bueno. Pero nunca los mostraste. Nunca los mostraste. No los mostré porque no se dio el contexto, pero para mí es... Bueno, ahora ponemos el video. En crudo. Pero a mí me parece un momento espectacular. Y para mis hijos también, tener ese recuerdo. No sé, uno de los momentos más mágicos de la vida de una mujer. ¿Y cómo fue ese encuentro con Robert? ¿Sentís que cambia el amor en un momento en que estamos más maduras? ¿Buscamos otras cosas? Sí, uno va cambiando todo el tiempo. No soy la misma que hace 20 años. También soy distinta conmigo misma, ¿no? Me permito equivocarme, me juzgo menos. Pero siempre permanece la romántica de esas épocas. Siempre estoy buscando el amor y me gusta darme al 100%. Y bueno, la fantasía, las sorpresas, todos los actos románticos. Eso siempre va a prevalecer en mí. Y Robert, bueno, lo sabe y me acompaña bastante con eso. ¿Y Anita qué trajo a tu vida? Uy, Anita es un torbellino. La alegría de la casa, para todos, para mí, para sus hermanos. Cada uno que llega, ella sale corriendo a abrazarte con una sonrisa. Llegan los hermanos y hacen unas fiestas. Las amarrean, las llevan, la traen, la alzan. Como que se la apropiaron también y eso está bueno. Como que los hermanos la sienten... Colaboran. No, pero además la sienten de ellos. La ven caminando y se la alzan y se la llevan alzada como un paquete. Juegan a todo, le cantan canciones, la disfrazan. Es como un juguete para todos en casa. Y algo desde lo emocional, porque se te ve, no sé si es Robert o Ana o el combo. No, es todo. No sé, es como que te hacen cualquier pregunta o mismo los haters, la gente, toda la movida. Y decís, ¿siempre estás sorriendo? No, siempre no, soy recalentona yo. ¿Con quién te calentás? En Showmatch me caliento bastante. Claro, sí, sí. Ahora vamos a ver otras facetas en la ranta. Pero igual me divierte ahí permitirme enojarme o ser sarcástica. Me gusta ese rol porque sé que es un personaje, no estoy así las 24 horas. Aprovechas para sacarte... No, pero a mí me divierte porque peleando soy graciosa. Total. Pero es verdad que es lindo como que uno llega a un lugar también donde uno se perdona más, es más amable consigo mismo, ¿no? Que es un lugar donde también uno trabaja mucho por llegar ahí, ¿no? Yo creo que son los años. Ya te importa muy poco engancharte con algo. Hay batallas que no querés pelear. Hay otras que si la hacés, la hacés por algo también. Sabés de qué se trata. Y bueno, la madurez viene por ese lado también, ¿no? Engancharte en lo que vale la pena. Y sabés lo que querés, ¿no? ¿Sos muy clara con lo que querés? No sé, yo soy fantasiosa. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué fantasía tenés así como en...? No, bueno, cada proyecto en el que me meto me llena de ilusión. Lo vivo a pleno. Llego contenta a trabajar siempre. Cada año es re distinto porque estoy en un proyecto distinto. Como que me mimetizo con lo que estoy haciendo en ese momento también. ¿Y qué sentís que te dio vigencia en tanto tiempo? Fue este siempre tan relevante. ¿Qué sentís? Es trabajar. Trabajar siempre en lo que sea. No siempre estaba en el proyecto soñado, ni en el laburo donde tenía la oportunidad de mostrarme más. Pero bueno, esa cosa de hacer escuela, ¿no? Desde los lugares más chiquitos a los más grandes, estar constantemente trabajando. Eso te hace estar vigente. No desaparecer. Y también hay algo de tu modo, ¿no? Como como siento que tienes algo muy lindo. Como que sos como muy expansiva, como linda en los equipos de trabajo. Disfruto. Llego y disfruto. Es como un momento que estoy haciendo la carrera que a mí me gusta. Tengo la suerte de trabajar de algo que siempre soñé. Cada oportunidad que me dan la valoro un montón. Desde el primer día que empieza el año laborar hasta el último, como que voy a trabajar muy contenta. No me resulta pesado. Y bailando, que ahora estamos por arrancar bailando, te encontró a vos por primera vez en un momento, cuando arrancaste aquel primer bailando, en un momento de resignificarte, ¿no? Reencontrarte con vos profesional, después de varios años de por ahí estar más para adentro. Fue una oportunidad. ¿Qué significó bailando y qué significando en tu vida profesional? Fue una oportunidad de volver a conectar con la gente directo. Nunca había perdido el contacto. Y además estaban las redes, por más que viajabas siempre en tus redes, como que sienten que te tienen cerca. Pero bueno, fue la oportunidad de estar todos los días al aire, que vuelvas a entrar a la casa de la gente. Fue volver a tener ese nexo así fuerte. Y también fue una oportunidad laboral para mí enorme. Me abrió la puerta a todo lo que vino después. Después vino Pampita Online también. A la conductora, digamos. Sí. También, ¿no? Sí, que me encanta. Es tu rol preferido después de la maternidad. Me gusta el programa diario. Me gusta hablar de lo que está pasando. Me gusta charlar con la gente. Me gusta, me da intriga. También conocer. Soy súper chusma, re chismosa. ¿Qué te pasa a vos con los programas de chismes? Me encanta. Cuando te empiezan a decir, este dijo esto por esto y no sé qué, ¿no te enojas? Consumo mucho chisme y mucho portal. Pero cuando es mío, es como que bueno, es lo que es. Está bien. Sí, ya a esta altura no me pasa ya que publico en cosas que sean mentiras. Muy poco que tenga que salir a desmentir o esté en una polémica. Hace años que estoy súper tranquila. Bueno, pero en lo Martín Fierro te entrelen entre líneas cualquier cosa. No, porque yo sé de qué se trata eso. No enganché mucho con ese tema. Era una obviedad que me iban a enfocar y era una obviedad que iba a estar contenta porque el padre de mis hijos ganaba a un Martín Fierro. Porque yo lo acompañé casi 11 años en su carrera. Entonces verlo hoy y tener un Martín Fierro, sé lo que significa para él. Sé lo que significa para mis hijos también. Así que la alegría era genuina. Fue ahí. Además estaba bauti, ¿no? Sí, re contento. Justo lo llevó. Si alguno de los dos tiene que ganar. Ay, él quería. Sí, sí quería. Me pregunto, vos sos una guerrera de la vida. ¿Qué herramientas te llevaron hasta acá, a un lugar de más estabilidad? Las amigas. Sí. La red femenina a mí me ayudó siempre. Tener un espacio. Inclusive cuando vivía fuera de Argentina, teníamos el chat siempre conectadas con lo que le pasaba una a la otra. Eso te pone los pies en la tierra, te ayuda en todas las circunstancias, te ayudan las alegrías, te ayudan los desamores, te ayuda en todo. Y siempre estuvieron ahí. Son mis hermanas de la vida. Creo que esa red a mí me sostuvo un montón. ¿Son de toda la vida o las fuiste eligiendo? No, de muchos años. Tengo de hace más de 20 años mis amigas. Obviamente van apareciendo nuevas que las acoplamos al grupo y encajan perfecto y se hacen amigas entre ellas. Pero sí, estoy rodeada de muy buenas mujeres y me han hecho mucho bien. ¿Y las mamás del cole? Las mamás del cole son mi salvación. ¿En serio? No, no, las amo, chicas. Sí, porque me dicen, che, ¿te acordaste que mañana llevan tal mapa? Yo, oh, me voy a un supermercado, no sé, corriendo que cierra a las 10, he entrado 10 menos 5 a comprar un mapa a un supermercado. Pero bueno, esas cosas, ¿no? Che, firmaste el papel, hay que pagar esto. Me ayudan mucho. Además tenés muchos grupos de madres. Tengo muchos grupos de madres. De deporte. De deporte. Y de catequesis. ¿Y la fe cuánto te ayudó? Mucho. Re. Mucho, mucho. Me alegro tener la fe. Se la inculco a mis hijos. Les trato de explicar lo importante que va a ser esa compañía en sus vidas para siempre, saber que tienen algo más, ¿no? Que lo pueden encontrar dentro de ellos mismos. Siempre los va a acompañar, les va a dar fuerzas, les va a hacer entender un montón de cosas de la vida. Estoy rodeada de gente que piensa parecido también, que es una gran herramienta. ¿Tenés tus ritualitos en tu casa? Sí, tengo de todo. Tengo mi altar, tengo virgencitas por todos lados. ¿A qué virgen le rezo? No, en realidad le rezo a Dios. La virgen siempre está. Es como una mamá que nos acompaña, nos protege. Pero mi comunicación es más directa con Dios y agradeciendo siempre. No puedo parar de agradecer todas las cosas que me ha dado. Este año también tuvo un hito muy fuerte, que fue el libro que lanzó Benja. Sí. ¿Cómo impactó eso en tu propio proceso de sanación o que te movió, imagino, un montón de cosas? Porque también fue una manera de visibilizar esto mismo, que vos por ahí visibilizaste otra cosa, pero mostrar otras cosas que eran muy, muy internas de ustedes, ¿no? Sí, el proceso del libro venía hace un montón. Siempre contó con mi absoluto apoyo. Me parece que cada uno vive los procesos como le parece. Y no me atrevería ni a juzgar, ni a decir hace esto o no hace esto. Hay una libertad absoluta ahí con cómo cada uno quiere abrir esa puerta o no. Yo siempre fui más reservada. Es cierto que en el libro aparecen algunos textos míos que yo autoricé. Había muchas cartas mías, muchos chats que había mandado a grupos de amigos. Esos textos son de chat, ni siquiera son cartas. Y en un momento me consultaron, ¿podemos usar algo de todo esto? Y yo dije, sí, sí, está todo a disposición. Elijan la parte que ustedes quieran. ¿No dudaste? No dudé y no leí el libro todavía. Sí leí algunas partes con mis hijos, que hicimos con Benjamín una reunión familiar, para que ellos sepan lo que estaba por pasar. Y leímos algunas partes con todos, hicimos una reunión familiar. Y bueno, quedó para ellos también plasmado una parte de la historia, contada desde un lado. Yo no soy de abrir esa puerta, no me animaría. Sí puedo hablarlo con alguien directo que pasó por lo mismo, pero así públicamente no. ¿Y para los chicos fue lindo ese proceso de compartir? Ellos lo tienen muy naturalizado, lo que hemos vivido como familia. Blanca la nombramos todos los días de nuestras vidas, en cualquier anécdota, almorzando. Ellos juegan con juguetes de sus hermanos. En casa se hereda todo. Hay fotos por todas partes. Entonces no es un tema tabú, está muy presente y lo vimos muy bien. ¿Y qué se viene este año además del bailando? ¿Qué proyectos tenés? Sí, de los ocho escalones, que me encanta. Buenísimo. Ay, me encanta. Me encanta estar ahí, aprender. Aprendo todos los días, imagínense. También es súper emotivo con todas las historias. Sí, cada historia. Te enganchás un montón. Siempre me voy conmovida al camarín. Siempre hay alguna historia que yo quiero que gane este, este es mi favorito. Y estoy ahí pensando que gane, que gane. A veces se da, a veces no. Pero siempre hay una historia de vida fuerte que obviamente me hace mandarle buena energía. Trato de ser objetiva con todos. Pero bueno, es un programa que está muy bueno que esté en la tele. Que se reúne toda la familia. Reúnen distintas generaciones porque la ven desde los más chiquitos hasta los abuelos. Y me parece que también va a ser un recuerdo a futuro. ¿Viste esos programas que te marcan? Que nosotros tuvimos cuando éramos chicas. Sí, sí, recopado. Que si yo este lo veía con mi papá, con mi abuelo, con mis primos. Sí, sí, sí. Eso del programa así familiar, me gusta que vuelva esa onda. Que vuelva toda la familia a ver algo y que encima es cultural. Y que te conecta con el aprender, con la curiosidad. ¿Y de tu marca personal? Cosas, desarrollos que has hecho miles. Tienes de todo. Se viene un año espectacular. Primero lo que ya tengo hecho, seguimos con los anteojos que son un boom. Que son un boom. A mí me encanta porque a veces voy caminando por la calle y digo, ¡ay, ese es mío! Me da a ti orgullo. Y los diseñas vos, te involucrás en el proceso. Todo, se elige el color, la patilla, el grosor, el vidrio, todo. Total el diseño. Y bueno, ya sacamos varias colecciones. Tenemos una colección muy grande porque fue un éxito. Así que con eso estoy feliz. Los muebles de Fontenla, que bueno, sigue la colección en blanco, en negro. Y ahora hicimos kits. Tenemos casi una casa completa. Me falta exterior, que es lo que se viene próximamente. O podés organizar viajes también, que lo haces muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hago planchitas de pelo, se viene un proyecto de make-up pronto. Estoy abriendo un lugar de estética. En serio, qué bueno. Con las máquinas. Bueno, eso se viene muy pronto. No lo quiero espolear, pero ya está en construcción todo el edificio. Tiene como 40 boxes para que la gente vaya a hacerse de todo. ¿40 boxes? Sí, sí. Ah, gigante. Ah, no, es gigante. Sí tiene varios pisos. No, estoy feliz. Se vienen muchas cosas. Qué genial. Viene un proyecto de colágeno también. ¡Guau! Sí, algo de todo. No, no, empresaria full. Y Robert también está a full en lo suyo. Sí, lleva un año y medio en política y una carrera meteórica. ¿Y a vos cómo te juegas? Me da orgullo, me gusta, porque su compromiso es real. Viene de hace muchos años, no es algo que salió ahora. Está súper conectado con todo lo que pasa. Tiene, bueno, mucha ilusión. Obviamente alguien nuevo llega con mucha frescura y con muchas ganas de cambiar todo y con ganas de que también se meta gente nueva, ¿no? Que vengan aires nuevos. ¿Y eso a vos te involucra de alguna forma o preferís quedarte...? Yo acompaño desde un lugar más íntimo, desde casa, ¿no? Porque llega y obviamente hablamos de todo lo que sucede y él me cuenta y me informa. Yo antes no sabía nada de política y tal vez tampoco tenía los ojos tan abiertos de la realidad. Y, bueno, con él estoy obviamente más conectada, más informada. Pero siempre mi rol es como acompañando desde ese lugar y que cada uno tenga su mundo. Nos respetamos mucho nuestros lugares. ¿Pero te imaginás como primera dama, ponerle? ¿Podría pasar? ¿Podría pasar todo? Yo no imagino nada, no tengo idea de lo que pueda traer el destino. Y a largo plazo, además, porque esto es como una carrera muy larga. Pero siempre voy a estar acompañándolo. En lo que él decida cuenta con mi apoyo absoluto. Tenés muchos proyectos. ¿Qué sentís que te sirve como mujer líder? ¿Qué te funciona? ¿Qué funciona? No somos una sola cosa. Somos un montón. A mí me gusta la decoración, me gusta ser mamá, me gusta juntarme con mis amigas. Y después, cuando se prende la cámara, amo mi trabajo. Pero creo que todas tenemos varios mundos, no tenemos uno solo. Yo tengo la suerte de que se me da la posibilidad de desarrollar otras cosas. Es un privilegio, lo aprovecho, lo disfruto. Pero creo que todas tenemos un mundo interior gigante. Si charlo con una amiga, hay alguna que, ay no, a mí me encanta pintar y a mí me encanta la historia. Creo que está bueno nutrir también esas otras cosas que tenemos. Aparte del laburo y aparte de la casa y aparte de la maternidad. Y dentro de tu faceta empresaria más líder de proyecto, ¿Qué herramientas aprendiste a lo largo de todos los proyectos que fuiste teniendo para poder liderar esos equipos de trabajo que formaste? Rodearte de gente que sabe de esa cosa, de esa materia. Estar en buenas manos. Yo no tengo a cargo empleados propios, son siempre cápsulas. Así que cuando elijo hacer algo, digo, bueno, esta persona lo sabe hacer. Como el caso de Fontenla, que tienen 50 años en el mercado, son líderes. Dije, no, con ellos voy a hacer las cosas bien. Sé que va a estar bien terminado. Sé que está todo hecho en Argentina. Y así con cada una de las cosas que hice, ¿no? Elegís bien los socios. Elijo bien los socios y gente que lleva años en esto, que está experimentada, que tienen toda la mano de obra, tienen todo para hacerlo bien. Tu socio de vida también lo elegiste pensando qué se aporta en cada uno. Vos qué le aportás a Robert y Robert qué te aporta a vos. Yo no sé si uno puede elegir mucho el amor. Como que el amor te llega, te supera, te traspasa, ¿no? No hay mucha razón ahí. Cuando llega, llega y no lo podés evitar y no te podés soltar más también con el otro, ¿no? Hay una cosa ahí de que te enganchás y ya está. En eso nunca fui de elegir, de pensar me conviene o no. Siempre llegó y, bueno, como soy yo. Totalmente. Gracias, Caro. Un placer verlas. Nos vemos pronto.